Bienvenidos nuevamente a este canal. En esta ocasión voy a mostrarles cómo tomar muestras de corteza de árboles infestados por insectos descortezadores con propósitos de monitoreo del desarrollo biológico de las especies. Tradicionalmente lo que usamos es un cincel y con un martillo marcamos el marco de la corteza que se va a cortar y bueno, eso consume algo de tiempo. Yo he encontrado que cuando uno tiene que tomar varias muestras con propósitos de estudio o de monitoreo pues es más fácil utilizar una pequeña motosierra, más bien una mini motosierra con la cual hacemos el marco de la medida que queremos y posteriormente utilizar un formón y un martillo para extraer la corteza. Algunos se preguntarán qué necesidad hay de este tipo de muestras. Bueno, para los que hacen el monitoreo de insectos descortezadores de pino es muy importante corroborar que los árboles realmente están atacados por estos insectos y también saber el estado de desarrollo puesto que no se puede ver por fuera del árbol. Hay que ver el interior de la corteza para de esa manera registrar en qué etapa de desarrollo. Entonces yo recomiendo mucho mejor utilizar una mini motosierra y siempre y cuando tomando las medidas de seguridad pertinentes porque bueno, puede cortarse. Entonces les sugiero que si encuentran que esto es práctico pues usen las medidas correspondientes que es protegerse las manos, protegerse los ojos para que no les penetre el polvo de la corteza y de esa manera hacer un trabajo seguro. Espero que lo encuentren práctico y que les sea de utilidad a todos ustedes que trabajan en el bosque en cuestiones de plagas forestales. Vamos a ver el procedimiento. Aquí ustedes ven la pequeña motosierra que en este caso no es de combustible con base en gasolina sino se recarga con electricidad lo cual lo hace muy práctica porque no contamina tanto y además no necesitamos andar cargando combustible. Primero que todo hay que cerciorarse que el árbol tiene los síntomas de ataque que ya ustedes conocen que van a ser la presencia de grumos de resina como se puede observar aquí. ¡Gracias! 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 Aquí está otra. ¡Gracias! Bien, pues espero que hayan encontrado útil este procedimiento y que les sirva para hacer el trabajo que les demanda a ustedes cuando andan evaluando plagas forestales y en especial insectos descortizadores de pinos. Hasta pronto y nos vemos en el siguiente video.